bienvenidos nuevamente a famous close up les cuento que la polémica continúa en la dinastía aguilar y es que muchas veces se ha hablado de este tema luego de que se enterara todo el mundo de que aparentemente ángel aguilar andaba ya de novia con un hombre 15 años mayor que ella incluso aseguran que esto causó la indignación de pepe aguilar quien ha hecho hasta lo imposible por acabar con esta relación y dicen que está dispuesto a hacer todo lo que está en sus manos para impedir a toda costa que esta relación de su hija pues pase a mayores luego de que ella tenga tan corta edad pero como entre el cielo y la tierra no hay nada oculto muchas personas se han encargado entonces de recordarle y abrirle la memoria a pepe aguilar y puedes mostrarle que en su momento cuando él también era un jovencito se convirtió en papá a muy corta edad y recuerden ustedes que parte de lo que dicen de que él no estaba de acuerdo con esta relación es que ángela le llegue con su domingo 7 pero pues lo cierto del caso es que aseguran que pepe aguilar se encontraba muy disgustado por esta situación cuando se enteró entonces que uno de sus empleados andaba allí de ojo alegre con su hija menor y pues otros aseguran que él no se quedó de brazos cruzados porque estuvo tomando acciones de inmediato en contra de este galancito que andaba tras ángela aguilar y pues estuvo tomando acción en contra de este compositor por haberse aprovechado de su confianza por haberse aprovechado de la familia aguilar además también ángela tuvo su cuota de regaño porque aseguran entonces que fue su propio papá el que se encargó de forzarla a darle la cara a la gente y a los medios de comunicación para ofrecer entonces esas disculpas que ella a través de un vídeo estuvo dando hablando de este comportamiento que había tenido por lo que entonces esta cantante compartió pues a través de ese breve vídeo toda la situación que ella estaba viviendo como se sentía de afectada y prácticamente también estuvo asegurando que ella había cometido un error al haberse involucrado y al haberse enamorado de un hombre mayor incluso dentro de ese vídeo ella destaca que está arrepentida de toda la situación y que se iba a regresar a pues acurrucarse con su familia para tratar de recomponer las cosas y ver qué pasos iba a tomar en su vida lo cierto del caso entonces es que muchas personas están señalando que como ustedes saben bien cada quien juzga de acuerdo a su condición entonces por eso le están haciendo a pepe aguilar que haga memoria y que recuerde que lo que él tanto critica ahora y lo que tanto pues le daba cierto sobresalto que pudiese ocurrir él lo vivió cuando era joven porque justamente él se convirtió en padre cuando tan solo tenía 22 años de edad y su primera esposa tenía 19 así que vayan dejando sus comentarios y no olviden ubicarnos también en nuestra página de facebook como famous close up